Bueno, buenas tardes, buenos días, hoy es viernes 22, estamos aquí en el programa Gerencia para Todos en una nueva edición, aquí, firmando los entretelones Alejandro Nieves, productor ejecutivo de Gerencia para Todos aquí está Rafael Nieves, la estrella del programa la estrella moderadora del programa de Gerencia para Todos y Luis Bosso que nos está ayudando aquí en la producción del programa el que va a subir, yo soy el asistente el programa de hoy es que se va a tratar, pocho señor Rafael, va a tener varios temas, humor, va a tener aniversario de la cámara señor Rafael, le digo, disculpe que le he dicho pocho, le puedo rectificar porque, ¿se acuerda del señor Alberto Iglesias? ya no se le puede decir topo ¿ah no? no, se arrecha, se le dice en el topo bueno, ¿de qué se va a tratar el programa? bueno, ¿de qué se va a tratar el programa? yo voy a tratar diversos temas, humor, la cámara, el comercio, el arbitraje, el debate, en fin pero quiero hacer algo, dejemos aclarar algo en la producción de este programa ok que es que en este salón debe salir siempre el techo del salón el techo de Calder, el señor Calder que imagínate es un escultor mundial vamos a hacer palo en el techo es increíble que entonces no se, no se, no se... lo pasemos aquí y lo pasemos por alto como la inversión que hizo esta gente en ese techo y escogimos esta locación precisamente por esa característica y entonces no sale este... de hecho todos los invitados cuando lleguen... de toma foto al techo y todo el mundo quiere impresionado bueno, aquí tienen un paneo del techo entonces es necesario que chequeemos con nuestro director y con los camarógrafos nuestro querido cliente nuestro querido cliente ok y con nuestro querido camarógrafo que por favor, por favor necesariamente crear tomas que incluyan... el techo perfecto que es un mandatorio de la producción de este programa ok no hay ninguna excusa para que no salga el techo por eso existen técnicas del cine y televisión que se llaman contraficados claro, que es de abajo hacia arriba, eso es por lo que voy a dejar contraficados que se usa pues... así pues, vamos a hacer ahorita pues vamos a hacer ahorita aquí lo estoy haciendo contraficados que se usa normalmente es que lo estoy haciendo contraficados esta es una toma de contraficados bueno mira, bienvenido al programa que estamos grabando también los... el behind the scenes claro, sí, sí en primer lugar, muchas gracias a Diego que nos ayuda en esta superproducción de la Cámara de Comercio a Víctor y... y a Diana y a ti también porque nos has ayudado muchísimo ¿te vas preparada ya para el debate? sí, yo juré que ya estaban todos aquí y yo dije... fíjate, vamos a hablar de la dinámica chau chau